Una particular iniciativa. Febrero es el mes del amor y la amistad y aprovechando esto, en la Biblioteca Pública Municipal de Pérez Celedón se estará llevando a cabo una actividad denominada Cita a Ciegas con un Libro. Consiste en un intercambio de libros entre usuarios. Se solicita a las personas interesadas llevar el libro envuelto y por fuera detallar el género, sea poesía, terror, novela romántica y otras. Es una cita a ciegas con un libro. ¿De qué se trata? Normalmente aprovechamos que hay febrero, el mes del amor, la amistad, pero los que estamos enamorados de los libros, es la fecha para celebrar el amor por los libros. Entonces vamos a tener una cita a ciegas con los libros. ¿Y por qué a ciegas? Bueno, eso es como un tipo de intercambio, llamémoslo así. Las personas que deseen, que ya tienen un libro en su casa, que ya lo leyeron y está en buen estado, está bonito el libro, está bien, no está rayado, no está dañado, entonces pueden envolverlo como este. La actividad será del 1 al 28 de febrero y se tendrá una mesa disponible en la entrada principal, debido a que en este momento se ejecuta el proyecto del elevador para dar accesibilidad a ese espacio, por lo tanto no hay atención en la sala. Entonces nada más le escriben poesía, lo traen y van a encontrar una mesa donde van a estar todos los libritos, que pueden ser sus citas ciegas, y usted puede escoger con cuál se va a ir para su casa. Entonces puede escoger el género de los libros que las demás personas trajeron, pero no va a saber poesía, puede ser Jorge Ebrado, puede ser Pablo Neruda, puede ser de cualquier autor, entonces ahí está la sorpresa que se van a llevar y solamente por este mes de febrero vamos a tener esta dinámica. Bueno, ¿cómo funciona? Yo traigo el libro y me llevo otro, me quedo aquí, va a haber un horario específico, ¿cómo va a ser el tema? Bueno, va a ser durante todo el mes, en el horario que está abierta la biblioteca, que sería de lunes a jueves, de 7 a 3, de 7 a 4, perdón, y los viernes de 7 a 3. Entonces la mesita va a estar lista, usted viene, trae su libro y se lleva otro libro y deja el suyo ahí, que ya no va a ser más suyo, va a ser de otra persona, ya ese libro no va a volver a ser nunca más suyo. Pueden ser de todo tipo de libros, eso sí, que no sean de estudio. Vieras que acá en la biblioteca la gente busca todo tipo de libros, pero por ejemplo, libros que son muy buscados, autoayuda, por ejemplo aquí puse una autoayuda, pero como hay tantos tipos de autoayuda, pues autoayuda financiera, entonces para tal vez tener como un tipo de idea, porque está lo que es la parte amorosa, la parte espiritual, entonces hay muchos tipos de autoayuda. Pero este es un libro muy gustado de economía, pero que sea como para yo aprender, digamos mío, no que sea de estudio, que no sea un libro de estudio. Si son novelas, a la gente le gustan mucho las novelas de misterio, son de las que más persiguen misterio, aventura, amor. Las novelas de amor son increíblemente buscadas, ¿ves? Aquí está Carmencita de primera. Entonces, ese tipo de lectura, si es para niños, entonces ojalá escribirle poesía infantil o cuentos, entonces para que también los niños puedan participar de la dinámica, ¿verdad? Bueno, ojalá que la gente se sume, ¿verdad? Porque si la gente no se suma y no trae libros, pues habrá, entre más libros traigan, más escogencia. Exactamente, más linda en la dinámica, porque entonces yo tengo más variedad para seleccionar y tal vez me anime por un género que nunca leí, ¿qué tal? Y vamos a probar, tal vez así sin una recomendación, porque a veces nos dejamos llevar mucho por los que nos dicen, ¿verdad? Entonces, quiero este libro porque me lo recomendaron o porque está en top 10 de la página tal que es de libros o porque fulanito es el que lo comenta, pero tal vez hay libros maravillosos que nunca nadie me los ha mencionado y aquí puedo encontrar alguno. Así que si le gusta la lectura, súmese y tenga unas citas ciegas con un libro.